...en un edificio, un lugar impensado que puedan robar. Nacho, ¿cómo te va? Así es, Paco. Buen día. Una violenta entradera que se vio aquí en el barrio de Palermo, aquí atrás mío. Mientras estaba ingresando el dueño del departamento del tercer piso, el tercero D, lo abordaron cuatro personas, cuatro delincuentes armados. Lo abordaron en la entrada de su departamento, ingresaron, lo llevaron hasta el tercer piso donde vivía este hombre. Lo maniataron y aprovecharon para desvalijarle todo el departamento. Pero allí no terminó todo, Paco. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los delincuentes, y esto es lo que está sospechando también, lo que está investigándose, si es que tenían algún dato, porque los delincuentes bajaron al segundo piso y no buscaron cualquier departamento. Hay cuatro unidades por piso. Buscaron el A, B y el C, porque no había nadie en los departamentos. Entonces robaron primero el tercer piso, que fue la persona que agarraron aquí en la planta baja, subieron hasta el tercero y después de maniatarlo, bajaron al segundo piso y buscaron esas tres unidades que no había nadie adentro y también lo terminaron desvalijando. Son cuatro delincuentes armados que se sospecha que tenían el dato de que al menos no había nadie en el segundo piso. Desvalijaron también, se llevaron dinero, algunas cuestiones de valor, alhajas, y después pudieron salir por la puerta de adelante. Esto pasó en la jornada de ayer, Facu, violenta entrada aquí en Palermo, y realmente están los vecinos que no han querido hablar con nosotros, porque realmente sospechan acá mismo de entre todos ellos, porque no saben si es que hubo un entregador desde dentro del edificio. Y bueno, pero evidentemente, Nacho, por los movimientos que vos contás, digo, pongamos en contexto, si nos están viendo en otro punto de la Argentina, es uno de los barrios más custodiados de la capital federal, con mayor movimiento, con mayor capacidad de protegerse. Son edificios que tienen cámaras, que operan muchas veces con tótems de seguridad, con lo cual evidentemente hay algo extraño en este robo, ¿no? Sí, edificio moderno, Facu, bueno, vos verás, tiene cochera adelante, tiene el portero eléctrico con camarita. Enfrente hay una torre construida también, muy, pero muy moderna. Bueno, Palermo obviamente tiene de estas construcciones. Mirá, mirá cómo es el portero electrónico, tiene la camarita al frente. Por este lugar, por esta puerta de acceso, ingresó esta persona que es del tercer piso y que fue abordado acá abajo por estos cuatro delincuentes. ¿Por qué insisto con este punto? Eran cuatro, porque estamos hablando de una banda, ¿sí? Que evidentemente tenían, el dato, ahí estamos mostrando con la imagen de Carlos Rodríguez, nuestra cámara, la cámara de seguridad que tiene aquí el edificio sobre la calle Fisroy. Cuatro delincuentes armados, no solamente, bueno, aprovecharon a esta persona que era del tercer piso, sino que también el objetivo y lo que están viendo los investigadores es que apuntaban directamente al segundo piso, ¿sí? Se encargaron de maniatar, de atarlo, de robarle también al dueño de este tercer piso, pero después bajaron al segundo porque sabían que de las cuatro unidades, tres no tenían a nadie adentro. Entonces aprovecharon y todo en un ratito nada más, ¿eh? No mucho más de media hora tardaron estos delincuentes en desvalijar, buscar precisamente el dinero, alhajas, algún artículo tecnológico, celular, computadora, para después, bueno, retirarse por este lugar. Una vez que en el tercer piso pudo zafarse de la, bueno, lo habían atado, pudo zafarse de haber estado maniatado, pudo dar aviso al 911 y la policía, bueno, una vez que llegó, ya todo había terminado. Bien, bueno, gracias Nacho. Llamativo el robo allí y cómo desvalijaron departamentos en un edificio pleno barrio porteño de Palermo. Ya volvemos, gracias.